Ya hacía buen tiempecito que no subía aquí en el canal Y la verdad es que me da mucho gusto estar aquí de regreso La verdad había estado muy atareada con finales de semestre Y me estuve cambiando de departamento Entonces me da mucho gusto poder ahora sí ya estar de regreso Ya que tengo un poquito más de tiempo libre Para dedicarle a estas cosas que me gustan mucho hacer Y pues el día de hoy quiero que me acompañen a tener un día en mi departamento La verdad es un día que me lo tomé algo tranquilo Pero aún así traté de hacer algunas cositas Como vieron lo primero que hago es tender mi cama Y una vez que eso ya está listo Siempre me gusta darle una pequeña ordenadita a mi cuarto Y para mí personalmente no hay mejor manera de hacer algún quehacer Que poniendo voz a nova La verdad es un género que siempre me ha gustado muchísimo Es súper fácil de escuchar La verdad es que me relaja mucho Y como es súper fácil de escuchar No se me hace complicado tenerlo de fondo y no me distrae Al contrario siento que me mantiene súper súper enfocada Pero pues bueno aquí estoy limpiando un poquito mi escritorio Que era más que nada lo que estaba desacomodado Y estoy poniendo algunas otras cositas de regreso en su lugar Y pues bueno ya después de eso me meto a bañar Que es algo que me gusta hacer todos los días Siento que ya mi cuerpo está tan acostumbrado Que al yo meterme a bañar ya como que mi cuerpo percibe O pues que el día va a empezar Y literalmente y también mentalmente Para mí se siente como que estoy empezando el día De una manera súper súper fresca Y pues bueno aquí ya después de bañarme Lo primero que hago es cepillarme el pelo Siempre recomiendo que empiecen cepillando Desde las puntas hacia arriba Y pues de esa manera se maltrata muchísimo menos Ya después de eso sigo con mi rutina de skin care Que les mostré en videos pasados Así que no voy a enfocarme tanto en eso Porque la verdad sí quita mucho tiempo Pero si no han visto el video Y están interesados en mi rutina de skin care Pues les dejo el link aquí abajo en la descripción Y ya por último limpio mi cepillo Con todo el pelillo que se me cayó Y como el día de hoy iba a estar haciendo algunas cositas Aquí en el departamento Y no iba a salir para nada Pues decidí ponerme algo cómodo Y pues lo que sí ya ahora sí Era limpiar Que en este caso en específico Pues me refiero solamente a los pisos Hace unos días se había hecho limpieza ya más profunda Pero como los pisos que están en este departamento Son de lámina Aunque parecen de madera Se ensucian súper súper fácil Y aunque no estén entre comillas súper sucios Se ven súper sucios contra luz Y la verdad es que no tolero verlos así todos manchados Entonces lo que hago es aspirar Que es como que el equivalente a barrer La verdad amo mucho esa aspiradora Porque me quita mucho peso encima Y pues ya una vez que esté aspirado todo el piso Utilizo esta cosita que creo que se llama Swifter Que es como para trapear por así decirlo Igual que la aspiradora Pues no es un trapeador Pero pues es el equivalente a trapear Y la verdad es que pues aunque es algo irónico Pues siento que puedo lograr esas dos cosas De una manera muchísimo más fácil y rápida Lo cual pues en mi opinión es súper conveniente Para ahorrarte tiempo y energía O no sé por ejemplo a veces cuando estaba en el semestre Pues en lugar de literalmente barrer y trapear Pues hago estas dos cosas Queda limpio el piso Se siente todo limpio Y me toma literalmente casi la mitad del tiempo Eso sí voy a decir que el Swifter Swifter no limpia tan tan bien como un trapeador Pero yo lo utilizaría como una buena alternativa El día de hoy solamente pues estaba haciendo una pequeña limpieza ligera Y la verdad es que sí me hace falta comprarme un trapeador nuevo Porque lo perdí en la mudanza Ya para terminar la mañana le doy de comer a Gomita Y aquí pues estoy preparando su comida Le mezclo comida seca con un poco de comida húmeda Y pues le pongo media taza de comida seca Y dos cucharaditas de comida húmeda Y pues se las mezclo súper bien Al lado le pongo su agüita La verdad de esta manera consigo que Gomita tenga una mejor dieta Porque Gomita a veces no come tan bien Si soy completamente honesta Pero cuando le mezclo comida húmeda con comida seca La verdad es que noto que le gusta mucho más Y pues con esto Gomita come su desayuno Me habían llegado estos dos paquetitos de aquí Y pues los vamos a estar abriendo juntos el día de hoy El primero es este traductor inteligente de aquí El cual está súper padre Luego ya más adelantito les voy a contar por qué Esta es la caja Venía así de esta manera Y la verdad el paquete estaba súper súper bien Se sentía de súper buena calidad Y adentro de la cajita lo primero que venía era el instructivo Y después aquí en la parte de abajo venía este cable de cargador Y bueno venía con una mica Se la quité Y pues ya lo prendí Esta es la pantalla de inicio Y luego al prenderse Se enciende el menú de bienvenida La pantalla es táctil Y la verdad es que es muy muy buena pantalla táctil Reacciona súper súper bien Y pues bueno aquí estoy poniendo la fecha La hora Y pues tienes que poner tu contraseña Lo cual se me hace súper padre Y pues una vez que la contraseña ya está lista Ya está completa la configuración Y pues la verdad tiene una interfaz súper simple Este de aquí es el menú de bienvenida Tiene tres secciones Y puedes transportar todas tus transcripciones O tus audios a tu computadora Con el cablecito que se puede utilizar para cargador Cómo funciona es que tú hablas Y la grabadora detecta tu voz Y la va transcribiendo a tiempo real Y pues la transcripción aparece en la pantalla Lo cual es súper súper cool Está muy padre para diferentes tipos de situaciones Especialmente para entrevistas Si estás en una clase y tienes que estudiar algo para el examen Si estás repasando alguna guía en clase E incluso tiene estas banderitas de aquí Para que puedas marcar partes importantes De cualquier cosa que estés grabando Y pues bueno aquí ya está la transcripción lista Aquí le picas terminar Y en esta parte de aquí se van guardando todas las grabaciones Puedes cambiar la velocidad Puedes avanzar, retroceder, poner pausa Y aquí al lado están los botones de volumen Y estas son de aquí los micrófonos que detectan toda la voz Aunque ahorita ya estoy fuera del semestre Y estoy de vacaciones Y no hay mucho que estudiar A veces sí yo tengo mis hiper fijaciones personales Que en este caso han sido los sueños Siempre me han interesado bastante Y pues me puse a grabar algunas cositas Que yo encontré en el internet Y ya después me puse a hacer mis propias notas Porque luego a veces cuando tengo la pantalla Enfrente con video y audio Y aparte tengo que tomar notas Sí como que me hago bolas Pero pues de esta manera me ayuda bastante A mantenerlo mucho más simple El segundo paquete es de una marca Que se llama Jarvisen Y es un traductor inteligente Y la verdad es que está increíble Todas las cosas que puede hacer Pero pues les cuento un poquito más adelante Al abrir la caja Viene primero que nada este cartoncito Aquí abajo del cartón venía el traductor en sí Y pues este cartoncito revelaba el instructivo Y también tiene esta cosita para poner la tarjeta También tenemos el cable de cargador Aquí en la parte de abajo Y pues así es como se ve el traductor La verdad tiene un acabado súper bonito Está súper súper ligero Y está súper compacto y delgadito Para poder llevarlo a cualquier parte Y pues bueno al encenderlo Este es el Yonu de bienvenida Aquí al principio puedes elegir los lenguajes que necesites Cuenta con 180 lenguajes diferentes de traducción Y pues bueno aquí yo en este caso elegí español Y aquí me decía que se tenía que activar la red Y simplemente como funciona es hablar Presionar el botón hablar Y pues en automático te lo traduce y te lo habla en voz alta Lo cual está súper súper padre Por si vas de viaje Para que te puedas comunicar de una manera súper súper fácil Y la verdad creo que es una herramienta extremadamente conveniente Como había dicho hay más de 180 lenguajes De los cuales puedes traducir simultáneamente Y incluso tiene una opción de cámara En la que puede traducir texto por medio de fotos Entonces por ejemplo tú puedes como en este video que estaba mostrando Poner un menú que tal vez esté en japonés Un algún otro lenguaje que no podamos entender Y en automático te traduce lo que viene en el texto de la foto Lo cual está súper súper padre Y cuando estás en modo de conversación en el traductor Pues por ejemplo como uno habla y lo traduce al lenguaje Que en este caso en la pantalla era francés Pues la otra persona que lo va a entender Puede hablarle al traductor en francés Y lo va a traducir al lenguaje Que en nuestro caso sería el español Aquí está el menú de configuración La verdad puedes configurar muchísimas funciones del traductor Y aquí de los lados tenemos el botón de prender y apagar Y el volumen Otra manera en la que se me ocurrió utilizar el traductor Fue para tratar de traducir entrevistas Como contexto hay un dúo francés de música electrónica Que me gusta mucho que se llama Sexy Sushi Pero tristemente la mayoría de todas sus entrevistas Pues son en francés porque ellos son de allá Pero no tiene ningún tipo de subtítulos o traducciones Entonces quería aprovechar esta oportunidad Para tratar de traducir una de sus entrevistas Y aunque siento que hubiera funcionado mucho mejor con otro tipo de formato de entrevistas Como un poco más calmado Aún así después de algunos varios intentos para que solamente se pudiera escuchar la voz Pude ir traduciendo una que otra cosita Y poco a poco pues fui como que uniendo las piezas Y pude tener un mejor contexto de lo que estaba pasando Sí toma un tiempo especialmente con este formato de entrevistas Que son un poquito más movidas por así decirlo Pero la verdad es que siento que es algo muy cool Y la verdad sí abre la puerta para que pueda entender más cosas De rato ya era hora de comer Entonces pues el día de hoy había decidido irme a comprar algo Hay un restaurante que me gusta muchísimo Se llama Chipotle y venden burritos, bowls Es como tipo comida mexicana pero americanizada Pero la verdad es que me encantan estos bowls de aquí Están deliciosos Y la verdad sí traía bastante hambre Entonces me lo comí en camino De rato que ya había regresado a mi departamento Me tomé un tiempecito para llenar mi calendario Y organizar este mes de mayo Siendo completamente honesta Cuando grabé este video ya estaba casi entrando A la segunda semana de mayo Entonces dije no, o sea lo tengo que hacer Y la verdad es un momento que me trae paz Y al final cuando termino de llenar todo mi calendario Y de escribir todas las cosas que tengo planeadas para el mes La verdad es que me siento muy muy organizada Y no solo eso pero también para mí es una manera muy buena De mantenerme motivada todo el mes Al abrir el paquete vienen tres cajas diferentes Que a excepción de la primera caja Que incluye el paso 1 y el paso 2 juntos Cada caja trae el paso diferente Que en total son cuatro Y en cada caja te incluye las herramientas necesarias Y las instrucciones para realizar cada uno de ellos Un detallito que me gustó mucho Es que las instrucciones las cuales vienen en la tapa de la caja Vienen de muy buena manera escrita Muy muy simples E incluso hasta traen fotitos o dibujitos Dentro de la caja con el primer y el segundo paso Venía la regadera en sí La cual tiene tres modos de rocío diferentes Lo siguiente que venía en la caja Era el brazo para conectar la tubería de la regadera A la regadera en sí Y como pueden ver hasta las piezas más chiquitas Son del mismo color amarillo Lo cual le da un toque súper único y especial al final También venían estas herramientas de aquí Para facilitar el proceso Y este de aquí es la manguera de la regadera La cual también es de ese color amarillo súper bonito Venía este hule que más adelante les voy a contar Para qué se puede utilizar Y esta es la cinta de la tubería También venían estos dos stickers de regalo Los cuales estaban súper bonitos Les había contado que las instrucciones venían en la tapa de la caja Pero también viene un código QR El cual puedes escanear con tu teléfono Y te vienen las instrucciones en tu teléfono O incluso en tu iPad Y vienen de una manera extremadamente detallada Con videitos y pasos extremadamente detallados Y fáciles de seguir Y pues uno de los primeros pasos que indicaban las instrucciones Era envolver la tubería con la cinta que venía en el paquete Yo le di varias vueltas Y una vez que la cinta estaba instalada Era turno de colocar el brazo Para luego poder conectarle la manguera Que veía conectada a la cabeza de la regadera Y pues la manguera se conecta en la parte de abajo del bracket De esta manera Y la otra parte ya se conecta a la cabeza Y queda de esta manera Algo súper cool de esta regadera Es que le puedes instalar diferentes tipos de accesorios Les quiero mostrar rapidito aquí Estos vienen en la caja del último paso Porque primero se tiene que instalar una barra de metal El cual es el paso número 3 Y adentro de la caja del paso número 3 Venía la barra En donde se iban a estar colocando todos los accesorios Adentro de la caja grande había otra cajita En donde venían varias herramientas Para poder realizar el tercer paso de manera más fácil Y pues dentro de ella venían estos guantes protectores Porque para instalar la barra Se utiliza un tipo muy fuerte de adhesivo Este de aquí es una toallita La cual iba a estar utilizando Para poder limpiar la superficie súper bien También venía como este cubito Que era una esponja Para quitar cualquier tipo de residuo Que pudiera impedir que el adhesivo funcionara De la manera correcta Aquí marqué con un marcador las líneas Para asegurarme de que la barra quedara completamente perfecta Y después de tallar la superficie con la esponjita Le pasé el trapito desinfectante Para terminar de limpiar muy muy bien toda la superficie Una vez que terminé de preparar la pared de la regadera Pues ya estaba lista para instalarse Solamente la chequé aquí una vez más Para asegurarme que estuviera súper derechita Y primero lo que se tiene que hacer Es quitar esos adhesivos de las dos partes extremas de la barra Y una vez que la barra está sostenida con el pegamento de los extremos Vienen unos tornillitos súper chiquitos Que utilicé para atornillar los dos extremos de la barra Los cuales después se utilizan para mantener todo en su lugar Se quita la barra en sí Y las bases de los extremos quedan ya en la pared Lo único que se tiene que hacer es utilizar este adhesivo Que es súper súper poderoso Pero está especialmente diseñado para el agua Y se colocan en los plastiquitos Que son parte de los extremos de la barra de la regadera La verdad es un proceso algo tedioso Y aquí como pueden ver se puede poner un poquito complicado Pero con paciencia y un poquito de ayuda Pude lograrlo y terminar de instalarla bien Ya una vez que se colocó el pegamento dentro de las bases Se vuelve a colocar la barra Y con los tornillitos que vienen en otra bolsita Que venía en la cajita Empiezas a atornillar todo otra vez Y se tiene que dejar secar 24 horas Antes de poder instalar los accesorios en la barra Y poder utilizar la regadera Y bueno después de esperar el tiempo necesario A que se secara todo el adhesivo Era hora de la parte que fue mi favorita Que era organizar todos los accesorios En la barra de la regadera Este que les estaba mostrando Era una pequeña bandejita Para organizar shampoos Y todos los productos que se utilicen al bañarse Este de aquí es un espejo Lo de al lado es también un vasito Para poder colocar diferentes tipos de cosas En este caso yo coloque mi cepillo de dientes Mi pasta y mi jabón para la cara Y en caso de que estén buscando combinaciones diferentes Con otros de los accesorios que cuentan en su página Pues pueden intercambiarlos Tienen diferentes tipos de kits De los cuales pueden elegir Y pues bueno aquí poco a poco Fui acomodando mis accesorios El primero que coloqué fue la bandeja En el segundo nivel O sea en la parte en medio Coloqué el vasito Y este bracito de aquí Era lo que se utilizaba Para poder colocar el espejo Y pues aquí batallé un poquitito Pero una vez que hizo click Pude instalar el espejo De una manera súper fácil Y este fue el resultado final Lo único que faltaba ahora Era organizar todas las cositas Que iba a querer estar acomodando Voy a empezar acomodando mi shampoo Lo voy a estar colocando en la bandejita Que les había mostrado Junto a mi jabón para el cuerpo Es este de aquí Huele súper súper rico Lo recomiendo bastante Y por último En la bandejita voy a estar colocando El acondicionador Que es el correspondiente al shampoo Que les mostré al principio Un detalle que me gustó mucho Es que la bandeja Cuenta con un circulito Que se puede ver aquí El cual se utiliza Para poder colgar tu esponjita Y en el vasito Voy a estar colocando Mi pasta de dientes Mi jabón para la cara Y mi cepillo de dientes Que es este de aquí La verdad No pensé que todo fuera a caber Pero pues cupo súper bien Y como toque final Instalé este reflector En la parte de arriba De mi regadera La verdad Siento que le dio Un toque completamente diferente Y la vibra Literalmente se transformó Y pues esto fue todo Por el vlog del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado mucho Cuenten en los comentarios Qué tipo de videos Les gustaría ver en el futuro Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.